No es factible que suceda todos los días, pero si te das un baño en el río Amazonas, sería bueno que cubras todos y cada uno de los orificios que tienes bajo la cintura, el candirú puede estar cerca. Si bien para algunos es un mito, lo cierto es que el candirú es un pez que puede meterse por los orificios genitales de los seres humanos y vivir como parásito alojándose en la uretra. Sí, imagina el dolor. Veamos un poco más sobre este increíble pez parásito. El candirú entra por el pene, mito o realidad son varios los testimonios de las tribus amazónicas sobre peces candirú que se metieron dentro de la uretra de seres humanos. Por ello, suelen bañarse en el río cubriendo los orificios genitales y el ano con sus manos. Sin embargo, hasta el momento sólo hay un caso registrado de un candirú que se metió por el pene de un hombre y llegó a su uretra. De acuerdo al registro, el 28 de octubre de 1997, un joven de 23 años, del pueblo de Itacoatiara, a orillas del Amazonas, tuvo que ser operado para remover un pez candirú que entró por el orificio de su pene y que se desplazó hacia el escroto. Según el testimonio del joven y los registros médicos, estaba orinando en el río, cuando el candirú saltó del agua y penetró en su pene. Luego de la endoscopía realizada por el equipo médico, pudieron extirpar el pez parásito que medía unos 13.4 centímetros. La víctima presentaba un orificio de un centímetro de diámetro en la uretra, pero no quedaron secuelas. El siguiente video corresponde a la endoscopia. Y no, ¿no me culpen por la música? ¿Pero cómo ataca el candirú al humano? ¿Por qué se siente atraído a un organismo que no le es propicio? ¿Cómo se alimenta el candirú? El candirú es una especie de pez parásito de nombre científico. Bandellas y rosa vive principalmente en la cuenca del río Amazonas. Puede llegar a medir unos 17 centímetros, es translúcido y suele quedarse pegado al lecho del río, por lo cual no suele ser visto por sus víctimas. El candirú se alimenta de otros peces, entrando por debajo del opérculo o cubierta de las agallas. Una vez que entra, suele morder la arteria versal o la arteria ventral del pez y la misma presión sanguínea del hospedador impulsa la sangre al interior del candirú. De acuerdo a los estudios, el candirú es atraído por el flujo de agua liberado por las branquias de pez hospedador. Teniendo esto en cuenta, es posible creer que el flujo de orina liberado por el joven en el agua haya sido confundido por el candirú. Ahora ya lo sabes, ten cuidado si alguna vez tienes la oportunidad de nadar en las aguas del Amazonas, además de las pirañas, siempre habrá un temible y curioso candirú dispuesto a hospedarse en tu uretra. Así que ni se te ocurra orinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!